Hoy leemos el cuento La raspa mágica de Charles Dickens. Los protagonistas son un rey, un hada y una niña de siete años de nombre Alicia. La raspa mágica que su autor atribuyó en broma a la pluma de la pequeña Alicia contiene un final sorprendente con todo el humor y el genio narrativo característicos de Dickens. Y ahora damos comienzo al cuento. Espero que te guste. Érase una vez un rey que tenía una reina. Él era el más viril de los hombres y ella la más hermosa de las mujeres. La profesión del rey era funcionario. El padre de la reina había sido médico en otra ciudad. Tenían diecinueve hijos y no paraban de tener más. Diecisiete de los niños cuidaban del bebé y Alicia, la mayor, cuidaba de todos. Sus edades iban desde los siete años a los siete meses. Pero sigamos con nuestra historia. Un día el rey iba camino de la oficina, cuando se detuvo en la pescadería para comprar una libra y media de salmón. Pero no de la parte de la cola. Que la reina, una prudente ama de casa, quería que le enviaran. El señor Pickles, el pescadero, dijo. Desde luego, señor. ¿Alguna cosa más? Buenos días. El rey continuó melancólico hacia la oficina, porque faltaba mucho para el día de cobro trimestral, y a varios de sus queridos hijos la ropa se le quedaba pequeña. No se había alejado mucho, cuando el chico de los regados del señor Pickles llegó corriendo en su busca y le dijo. Señor, ¿no se ha fijado usted en la anciana dama que estaba en la tienda? ¿Qué anciana dama? Preguntó el rey. Yo no vi ninguna. El rey no había visto a la anciana, porque para él la anciana era invisible. Aunque el chico del señor Pickles sí la veía. Probablemente porque ensuciaba y salpicaba con el agua en la que dejaba caer los lenguados con violencia, de tal manera que si la dama no hubiese resultado visible para él, le habría estropeado la ropa. En ese momento la anciana llegó corriendo. Su vestido era de seda, ternosolada de una calidad magnífica, y olía a lavanda seca. ¿Es usted el rey Watkins? Preguntó la anciana. Me llamo Watkins, sí, respondió el rey. Padre, si no me equivoco, de la hermosa princesa Alicia, afirmó la dama. Y de otras dieciocho preciosidades más, replicó el rey. Y ahora va usted camino de la oficina, dijo la anciana dama. El rey se le ocurrió de repente que debía tratarse de un hada, porque ¿cómo podía saber eso? Tienes razón, dijo la anciana, respondiendo a sus pensamientos. Soy el hada marina, un hada buena. Presten atención. Cuando vuelva a casa para la cena, invite cortesmente a la princesa Alicia a comer parte del salmón que acaba de comprar. Es posible que no le siente bien, dijo el rey. La anciana se enfadó tanto ante una idea tan absurda, que el rey se alarmó y le pidió disculpas humildemente. Oigo mucho eso de que esto no le sienta bien, o lo otro no le sienta bien, dijo la anciana con el mayor de los desprecios. No sea glotón. Creo que lo quiere todo para usted. El rey bajó la cabeza al oír el reproche, y dijo que no volvería a decir que una cosa no le sentaba bien a alguien. Entonces sea bueno y no lo haga más, exclamó el hada madrina. Cuando la hermosa princesa Alicia acepte compartir el salmón, como creo que hará, verá que deja una raspa en el plato. Dígale que la seque, que la frote con la bruña hasta que brille como la madre perla, y que la cuide, porque es un regalo que le hago yo. —¿Eso es todo? —preguntó el rey. —No sea impaciente, señor —respondió el hada madrina, regañándole ese veda. —No está bien interrumpir a las personas antes de que terminen de hablar. Eso lo hacen los adultos, lo hacen continuamente. El rey bajó la cabeza de nuevo y prometió no volver a hacerlo. —Entonces sea bueno y no lo haga más, exclamó el hada madrina. —Dígale a la princesa Alicia, con todo mi cariño, que la raspa es un regalo mágico, que solo puede usarse una vez. Pero que esa vez le proporcionará cualquier cosa que desee, siempre y cuando la desee en el momento adecuado. Ese es mi mensaje. Ocúpese de dárselo. El rey empezaba a decir. —¿Puedo preguntar el motivo? Cuando el hada se puso totalmente furiosa. —¿Quiere hacer el favor de portarse bien, señor? —exclamó, mientras daba un pisotón. —El motivo de esto, el motivo de lo otro, siempre queriendo saber los motivos, pues no hay, no hay motivos. ¡Hala! A ver qué dice ahora. Estoy harta de los adultos y de sus motivos. El rey se sintió muy asustado por el arrebato de la anciana dama y dijo que lamentaba muchísimo haberlo ofendido. Y que no volvería a preguntar los motivos de nada. —Entonces sea bueno y no lo haga más, exclamó la anciana. Con estas palabras el hada madrina se desvaneció. Y el rey siguió andando y andando hasta que llegó a la oficina. Allí escribió y escribió hasta que fue la hora de volver a casa. Luego invitó cortesmente a la princesa Alicia a compartir el salmón, como le había dicho el hada. Después de que la niña disfrutara mucho de la cena, el padre vio que en su plato había una raspa, como le había dicho el hada. Entonces le transmitió el mensaje y la princesa Alicia se ocupó de secar y luego se puso a frotar para después bruñir la raspa hasta que brilló como una madre perra. A la mañana siguiente, cuando la reina se iba a levantar de la cama, dijo —¡Oh! ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y se desmayó. La princesa Alicia, que se encontraba en el umbral porque quería consultarla acerca del desayuno, se sintió muy alarmada ver a su real madre en aquel estado e hizo sonar la campanilla para llamar a Peggy, que era el nombre de su chambelán. Pero recordó dónde estaba el frasco de las sales, se subió a una silla y lo cogió. Después se subió a otra silla junto a la cama y mantuvo el frasco de las sales pegado a la nariz de la reina. Luego se bajó y cogió un poco de agua y después se subió otra vez y humedeció la frente de la reina. Resumiendo, cuando el chambelán llegó, la buena de la mujer le dijo a la princesita —Mira que eres inquieta. Ni yo lo habría hecho mejor. Pero la enfermedad de la buena reina no acabó así, oh, no. Estuvo muy enferma y durante mucho tiempo. La princesa Alicia mantenía callados a los diecisiete príncipes y princesas. Vestía, desvestía y mecía al bebé. Ponía el agua a hervir en la tetera. Calentaba la sopa, desollinaba la chimenea, preparaba la medicina, cuidaba de la reina y hacía todo cuanto era capaz de hacer. Por eso estaba muy, muy pero que muy ocupada. Y es que en aquel palacio no había demasiados criados por tres motivos. Porque el rey andaba corto de dinero. Porque el aumento de sueldo nunca llegaba. Y porque faltaba tanto para el día de cobro trimestral, que casi parecía tan alejado y tan pequeño como una estrella. Pero, la mañana en que la reina se desmayó, ¿dónde estaba la raspa mágica? Pues estaba en el bolsillo de la princesa Alicia. Casi la había sacado para devolverle la salud a la reina. Pero la dejó en su sitio y fue a buscar el frasco de las sales. En cuanto la reina se recuperó de su desvanecimiento y se durmió, La princesa Alicia corrió escaleras arriba para contarle un secreto especial a su amiga más especial y más querida, que era duquesa. La gente creía que era una muñeca, pero en realidad era duquesa. Aunque nadie lo sabía. Solo Alicia. Aquel secreto tan especial era sobre la raspa mágica, cuya historia la duquesa conocía bien porque Alicia se lo contaba todo. La princesa se arrodilló junto a la cama que ocupaba la duquesa, vestida de punta en blanco y totalmente despierta, y le susurró el secreto. La duquesa sonrió y asintió. Es posible que la gente crea que nunca sonreía ni movía la cabeza, pero lo hacía a menudo. Aunque nadie lo sabía, solo Alicia. Luego la princesa Alicia bajó de nuevo para hacer guardia en la habitación de la reina. Solía hacerlo ella sola. Pero por las noches el rey la acompañaba. Y todas las noches el rey la miraba enfadado, preguntándose por qué la niña nunca sacaba la raspa mágica. Tan pronto se daba cuenta, Alicia corría escaleras arriba, volvía a susurrarle el secreto a la duquesa y además le decía Los mayores creen que los niños nunca tenemos motivos o razones para hacer las cosas. Y la duquesa, aunque era duquesa más elegante del mundo, le guiñaba un ojo. Alicia, le dijo el rey una noche cuando la niña se iba a dormir. —¿Sí, papá? —¿Qué ha sido de la raspa mágica? —Está en mi bolsillo, papá. —Creí que la habías perdido. —¡Oh, no, papá! —¡Uh, olvidado! —No, claro que no, papá. Otro día, el horrible doguillo de la casa de al lado que siempre quería morder a alguien, se lanzó contra uno de los principitos cuando al volver de la escuela esperaba en las escaleras de casa que le abrieran la puerta. Del susto, el niño atravesó un cristal con la mano y sangraba y sangraba sin parar. Cuando los otros diecisiete príncipes y princesas lo vieron sangrar y sangrar, también se asustaron y se pusieron a gritar todos a la vez. Pero la princesa Alicia fue cerrando una por una las diecisiete bocas y los convenció a todos para que se callaran porque la reina estaba enferma. Luego metió la mano del príncipe herido en una palangana con agua fría, mientras diecisiete por dos, que son treinta, y cuatro, anotamos el cuatro y lo llevamos tres, ¡oh! La miraban y repasó bien la mano en busca de cristales, por suerte no había ninguno. Después se dirigió a dos príncipes de piernas reordetas que eran pequeños pero robustos y les dijo, Traedme la real bolsa de los retales, debo tijeretear, coser, recortar e ingeniármelas. Los dos príncipes remolcaron y arrastraron la real bolsa de los retales y la princesa Alicia se sentó en el suelo, con un par de grandes tijeras, aguja e hilo, y tijereteó, cosió y recortó, y se las ingenió, hizo una venda y se la puso al niño, y le quedó muy bien. Cuando hubo acabado vio que su padre el rey miraba desde la puerta. ¿Alicia? Sí, papá. ¿Qué has estado haciendo? Tijereteando, cosiendo, recortando e ingeniéndomelas, papá. ¿Dónde está la raspa mágica? En el bolsillo, papá. Creí que la habías perdido. ¡Oh, no, papá! ¿Hubo olvidado? No, claro que no, papá. Después, corrió escaleras arriba para ver a la duquesa. Le habló de lo que había pasado y le volvió a contar el secreto. La duquesa sacudió sus rizos rubios y sonrió con sus labios color de rosa, y resultó que otro día el bebé se cayó bajo la parrilla de la chimenea. Los diecisiete príncipes y princesas ya estaban acostumbrados, porque casi siempre se estaban cayendo bajo la parrilla o por las escaleras. Pero el bebé aún no tenía la costumbre, así que se hinchó la cara y se le puso un ojo morado. El motivo por el que se dio de bruces fue que resbaló desde el regazo de la princesa Alicia, mientras ella estaba sentada con un enorme y vasto delantal que casi la cubría por entero, frente al fuego del hogar y empezaba a pelar los nabos para el potaje de la cena. Y la niña se estaba ocupando de eso porque la cocinera del rey se había fugado aquella misma mañana con su amor verdadero, que era un soldado muy alto, pero muy achispado. Entonces los diecisiete príncipes y princesas, que lloraban por todo, lloraron y gritaron. Pero la princesa Alicia, que no pudo evitar llorar un poquito, les pidió muy tranquila que se callaran para no preocupar a la reina, que estaba recuperándose muy bien y les dijo —Cerrad la boca, pícaros, diablillos. Cedad la boca, pícaros, mientras examinó al bebé. Examinó al bebé y vio que no se había roto nada. Le aplicó una plancha fría, bajo el ojo de su hermanito le acarició la carita y él acabó por quedarse dormido en sus brazos. Luego les dijo a los diecisiete príncipes —Me da miedo dejarlo, por si se despierta y le duele. Si sois buenos, podréis cocinar. Al oírla se pusieron a saltar de alegría y con los periódicos viejos se hicieron gorros de cocinero. A uno le dio la sal y a otra la cebada, a uno le dio las hierbas y a otro los nabos, a uno le dio las zanahorias y a otra las cebollas, a uno le dio las especias y a la otra, así hasta que todos fueron cocineros. Y todos se afanaban en hacer la cena, mientras ella permanecía sentada en el medio con su vasto delantal, cuidando del bebé. Poco a poco quedó hecho el potaje y el bebé se despertó, sonriendo como un ángel y quedó a cargo de la princesa más sosegada, mientras que los demás príncipes y princesas se apretujaron en el rincón más alejado para mirar cómo la princesa Alicia volcaba la cacerola llena de potaje por miedo a que les salpicara y se quemaran. Es que siempre se estaban metiendo en líos. Cuando el potaje pasó a la sopera, deliciosamente humeante y oliendo mejor que un ramillete de flores, todos aplaudieron. Eso hizo que el bebé aplaudiera también, y eso y su cara de tener dolor de muelas, tan cómica, hicieron reír a todos los príncipes y princesas. Entonces la princesa Alicia dijo, —Reír y sed buenos. Después de cenar, le haremos un nido en un rinconcito donde los sentaremos para que vea bailar a dieciocho cocineros. Eso hizo las delicias de los jóvenes príncipes y princesas que se comieron todo el potaje, lavaron los platos y los cacharros, recogieron y apartaron la mesa contra la pared. Luego ellos con sus gorros de cocinero y la princesa Alicia, con el basto delantal de la cocinera que se había fugado con su amor verdadero, que era un soldado muy alto pero muy achispado, bailaron un baile para dieciocho cocineros ante el bebé angelical que se olvidó de su carita hinchada y de su ojo morado y balbuceaba feliz. Y entonces, una vez más, la princesa Alicia vio al rey Watkins I, su padre, de pie en el umbral, mirándolos. ¿Qué has estado haciendo, Alicia? Cocinando e ingeniándomelas, papá. ¿Qué más has estado haciendo, Alicia? Tener a los niños contentos, papá. ¿Dónde está la raspa mágica, Alicia? En mi bolsillo, papá. ¿Creí que la habías perdido? Oh, no, papá. Uh, olvidado. No, claro que no, papá. Entonces el rey suspiró tan profundamente, parecía tan desanimado y se sentó tan triste. Apoyando la cabeza en la mano y el codo sobre la mesa de la cocina que estaba contra la pared, que los diecisiete príncipes y princesas salieron sigilosamente de la cocina y lo dejaron solo con la princesa Alicia y el bebé angelical. ¿Qué pasa, papá? Que soy terriblemente pobre, hija mía. ¿No tienes dinero, papá? No, hija mía. ¿Y no hay forma de conseguirlo, papá? Ninguna, dijo el rey. Me he esforzado mucho y lo he intentado por todos los medios. Cuando yo esas palabras, la princesa Alicia metió la mano en el bolsillo donde guardaba la raspa mágica. Papá, cuando nos hemos esforzado mucho y hemos intentado algo por todos los medios, es que hemos hecho todo, todo, todo cuanto podíamos hacer. ¿No es verdad? Sin duda, Alicia. Pues, cuando hemos hecho todo, todo cuando podíamos hacer, papá, y no es suficiente, entonces creo que ha llegado el momento de pedir ayuda a los demás. Aquel era el secreto relacionado con la raspa mágica que ella sola había descubierto en las palabras de la buena hada madrina y que tan a menudo le había susurrado su hermosa y elegante amiga, la duquesa. Así que sacó del bolsillo la raspa mágica que ella había secado, frotado y bruñido hasta el brillo, como la madre perla. Le dio un besito y deseó que llegara el día de cobro trimestral. Inmediatamente fue el día de cobro trimestral y el salario del rey bajó tintineando por la chimenea y rebotó hasta el centro de la habitación. Pero la cosa no quedó ahí, no, ni mucho menos, porque inmediatamente después la buena hada madrina llegó en un carruaje tirado por cuatro pavos reales haciéndole de la callo el chico de los recados del señor Pickles, vestido de plata y oro con sombrero de tres picos, el cabello empolvado mediante seda, rosas, bastón alhajado y un ramillete de flores. El chico del señor Pickles se bajó. Con el sombrero en la mano y una educación exquisita, el encantamiento lo había cambiado por completo y ayudó a bajar al hada madrina. Traía su vestido de seda tornasolada de la mejor calidad, olía a lavanda seca y se refrescaba con un abanico destellante. —Alicia, querida —dijo la encantadora y anciana hada. —¿Cómo estás? —Tienes buen aspecto, dame un beso. La princesa Alicia le dio un abrazo, luego el hada madrina se dirigió al rey y le dijo secamente. —¿Se encuentra bien? El rey dijo que eso esperaba. —Supongo que ahora ya conoce el motivo por el que mi ahijada y volvió a besar a la princesa. —No utilizo ante la raspa mágica, dijo el hada. El rey inclinó la cabeza con timidez. —Ah, pero antes no lo sabía, ¿verdad? insistió el hada. El rey inclinó la cabeza con más timidez aún. —¿Quieres saber algún otro motivo? —preguntó el hada. El rey dijo que no y que lo sentía mucho. —Entonces sea bueno, dijo el hada, y vivan todos felices y coman perdices. Luego el hada madrina agitó su abanico y la reina apareció esprendidamente vestida, y los diecisiete príncipes y princesas, a los que ya no les quedaba pequeña la ropa, aparecieron todos equipados de los pies a la cabeza con ropa nueva llena de pinzas que permitirían agrandarla más adelante. Después el hada tocó a la princesa Alicia con su abanico y el basto delantal que la cubría entera, y desapareció dejándola exquisitamente vestida como una novia en miniatura con corona de azaar y velo de plata. A continuación, el aparador de la cocina se convirtió en un armario ropero, hecho con las maderas más hermosas y oro y espejos, lleno de vestidos de toda clase, todos para ella y todos con sus medias exactas. Luego, el bebé Angélica la apareció caminando solo. Su ojo y su cara no habían empeorado, sino que habían mejorado muchísimo y el hada Marina pidió que le presentaran a la duquesa. Cuando bajaron a la duquesa, las dos intercambiaron toda clase de cumplidos. El hada y la duquesa hablaron en voz baja y luego el hada dijo bien claro. Sí, imaginaba que ella habría confiado en usted. Después se dirigió al rey y a la reina y les dijo. Vamos a buscar al príncipe cierta persona. Me complacería contar con su presencia en la iglesia dentro de media hora exacta. De manera que ella y la princesa Alicia subieron al carruaje. El chico del señor Pix les entregó a la duquesa que ocupó sola el asiento de frente. Luego el chico del señor Pix llegó las escalerillas, se subió detrás y los pavos reales se echaron a volar con las colas sin desplegar. El príncipe cierta persona estaba solo comiendo caramelos y esperando a tener noventa años. Cuando vio los pavos reales entrar por la ventana seguidos del carruaje de inmediato pensó que iba a ocurrir algo poco frecuente. Príncipe dijo el hada marina traigo a tu novia. En cuanto el hada hubo pronunciado esas palabras la cara del príncipe cierta persona dejó de estar pegajosa por los dulces. Su chaqueta y sus pantalones de pana se convirtieron en terciopelo color melocotón. Su pelo se rizó y un sombrero adornado por una pluma negra llegó volando y se sentó sobre su cabeza. Subió al carruaje en respuesta a la invitación del hada y allí reanudó su amistad con la duquesa a quien ya había visto antes. En la iglesia esperaban los familiares y amigos del príncipe y los amigos y familiares de la princesa Alicia junto con los diecisiete príncipes y princesas el bebé y un montón de vecinos. La boda resultó mucho más hermosa de lo que podamos imaginar. La duquesa fue la dama de honor y asistió a la ceremonia desde el púlpito recostada sobre el atril. Después el hada marina ofreció un magnífico banquete de bodas en el que había de todo y más para comer y de todo y más para beber. La tarta nupcial estaba delicadamente adornada con lazos de raso blanco plata escarchada y lirios blancos y medía cuarenta y dos metros de circunferencia. Cuando el hada marina hubo brindado en honor de la joven pareja el príncipe cierta persona hubo dicho unas palabras y todos hubieron gritado ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Viva! El hada marina anunció al rey y a la reina que en el futuro habría ocho días de cobro trimestrales al año en vez de cuatro excepto en los años bisiestos que habría diez luego se dirigió a cierta persona y Alicia y les dijo Queridos tendréis treinta y cinco hijos y todos serán buenos y hermosos diecisiete de ellos serán niños y dieciocho serán niñas el cabello de todos se rizará de forma natural nunca tendrán el sarampión y se habrán recuperado de la tosferina antes de nacer al oír tan buenas noticias todo el mundo volvió a gritar ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Viva! Y ya solo falta concluyó el hada marina acabar con la raspa mágica se la sacó a la princesa Alicia de la mano y al instante se fue volando para colarse en la garganta del horrible doguillo de la casa de al lado que siempre quería morder a alguien y ahogarlo hasta que murió en medio de fuertes convulsiones fin